Se dice de mí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Mas si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un coro Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo sólo sé Que a más de un gil dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar hasta rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Aprendan! ¡Así se canta! ¡Se los trago a todos! ¡Gracias! ¡Vas a ser para este lado, morocha! ¡Difícil! ¡Soy de la base! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que en cambio tengo un putis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Mas si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así lo miro resoplando como un corp Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo sólo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así Estuviste bien hermana ¡Sos un fenómeno sos! ¿Ya qué quiere decir con eso? Vení, vamos a bailar este tema Eso es, a bailar con el mundo ¡A bailar! La felicito Por la voz Y por lo demás Es tan buena por dentro como por fuera Se agradece el elogio por venir de un entendido ¿Se anima a bailar conmigo? ¿Por qué no? A ver si cree que le tengo miedo No, no, qué esperanza